Algo bueno está pasando, la gente está despertando Entiende que viene el canto, algo bueno está pasando Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, porque no año hay felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, porque no año hay felicidad Algo bueno está pasando, la gente está despertando Entiende que viene el canto, algo bueno está pasando Feliz Navidad, porque no año hay felicidad Feliz Navidad